Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy su maestra Jessy de la materia de inteligencia emocional. Chicos, me da gusto estar con ustedes esta mañana para compartirles un nuevo tema. La semana anterior nos quedábamos en el tipo de comunicación agresiva, hablábamos un poquito sobre las causas, los efectos y bueno, el día de hoy es necesario que hablemos sobre esta comunicación que respeta a uno mismo y a los demás. Muy bien chicos, esta mañana vamos a hablar de la comunicación asertiva que les mencionaba también la semana pasada como una de las mejores comunicaciones que nos ayuda en nuestras interrelaciones. Bueno, hay una frase interesante que dice, mis derechos son importantes tanto como los tuyos. De entrada ya estamos hablando del respeto, del respeto en la comunicación, del respeto en las relaciones y dice, mis mis derechos son importantes pero los tuyos también. Te decía la semana anterior que los tipos de comunicación que hemos venido viendo entran en un desequilibrio. Es decir, que estas comunicaciones no funcionan o estos estilos de comunicación no funcionan y que definitivamente aquella donde importas tú e importo yo es la comunicación más aceptada y más efectiva para relacionarnos de manera favorable. Hoy hablaremos de la comunicación asertiva. Chicos, quédense conmigo. Espero que les pueda interesar y sobre todas las cosas espero que les pueda ayudar en las relaciones con sus amigos, con sus padres y con la gente que se rodean. Bueno, la opción afirmativa es la comunicación que permite un equilibrio y sobre todas las cosas una satisfacción. Esta satisfacción, chicos, la recibimos cuando nosotros mismos nos damos la libertad para expresarnos y decir lo que pensamos, decir lo que sentimos y bueno al mismo tiempo mantenemos esta satisfacción cuando escuchamos lo que el otro siente y lo que el otro piensa, ¿ok? Con respeto. Acuérdate muy bien de esto, ¿sale? Bueno, el esquema de la comunicación afirmativa dice que definitivamente este tipo de comunicación aumenta mi calidad humana y mi bienestar. Pero hay tres resultados, tres resultados que nos brinda la comunicación afirmativa. La primera es que nos da excelentes resultados en nuestras interrelaciones. Número dos, existe un respeto y este respeto nos lleva a obtener más respeto. Y finalmente, yo me pongo en primer lugar y al otro también. Entonces, estamos en un equilibrio. La balanza está equilibrada. La balanza no está cargada para ningún lado. Quiere decir que los dos importamos en la misma medida. ¿Ok, chicos? Pues bueno, es fundamental, ya lo saben ustedes, se los he dicho durante todos estos días, que es fundamental comunicarnos. Y más, sabiendo decir y escuchar. Acuérdense bien, sabiendo decir y escuchar, de modo que nuestras relaciones humanas fluyan, chicos. Esto es lo importante. No nada más relacionarnos por relacionarnos, sino que sepamos que estas relaciones están fluyendo, es decir, están marchando bien. Bueno, chicos, la comunicación afirmativa se pudiera definir esta mañana como la expresión de sentimientos, de creencias, de opiniones propias, con honestidad, autorrespeto y oportunidad, respetando al mismo tiempo los derechos de los demás. ¿Ya vieron qué bonita comunicación o qué bonito tipo de comunicación? Les decía la semana pasada que esta es la mejor y que, bueno, es importante que la analicemos y sobre todas las cosas que la practiquemos. ¿Cuáles son las características? Escuchen muy bien y espero que puedan tomar nota. ¿Cuáles son las características de la comunicación afirmativa? Ojo, porque por lo menos nos vamos a encontrar seis características de esta comunicación afirmativa. Así que las puedes escribir en tu cuaderno si gustas. Y la primera es el tipo de comunicación asertivo es directo. No me ando por las ramas, es decir, voy al grano, como solemos decir, ¿ok? Soy muy directa con lo que quiero decir, pero el ser directo no me lleva a ofender a los demás, ¿ok? Número dos, lo que te decía, es sincera, es honesta, esto es lo que me está pasando, esto es lo que tengo que decirte, insisto, sin olvidarnos del respeto, ¿ok? Aquí no hay mentiras, aquí todos son verdaderos sentimientos, ¿ok, chicos? Número tres, es oportuna. ¿Por qué decimos que es oportuna? Bueno, porque este tipo de comunicación se expresa en el momento más adecuado, ¿ok? Siempre vamos a buscar el mejor momento para expresarla. No voy a buscarla, o no la voy a decir, perdón, en el momento inadecuado, cuando yo sé que la otra persona no tiene la capacidad para escucharme, sino que lo voy a expresar siempre, o la voy a manifestar siempre, cuando considero que el otro o los otros tienen la capacidad para oírme y para entenderme, ¿ok? Y también para responderme. Y bueno, otra característica también es que es sensible y sabe escuchar. Acuérdate que uno de los elementos importantes del ciclo de la comunicación también es el receptor, no solo el emisor, sino el receptor. Y bueno, hoy nos damos cuenta que no solamente expresas, sino también escuchas las opiniones de los demás y les das la importancia. Estás expectante, estás esperando a ver qué te dicen para poder retroalimentar esta comunicación. Bueno, esto ya nos habla de un respeto. Escuchar lleva escondido este término de respeto, chicos. Y finalmente, este tipo de comunicación asertiva es congruente, ¿ok? Mis ojos, mi cara, mis gestos, chicos, mis movimientos, mis ademanes, todo muestra armonía con lo que yo te estoy transmitiendo. Yo no te puedo decir, estoy feliz y mi cara está triste, o no te puedo decir, ¿sabes qué? Estoy amaneciendo súper contenta y mi cara sí, estoy súper contenta y casi casi diciéndote que estoy enojada, ¿no? Entonces, por eso dice que es congruente. Mi cara, mis ojos, mis expresiones, mis manos están en sintonía con lo que estoy hablando. Así que, ojo por ahí, chicos. Y bueno, la comunicación asertiva definitivamente es una comunicación eficaz y bueno, debemos echarla a andar, chicos. Hay que aplicarla todos los días, donde quiera que te encuentres, porque definitivamente vas a obtener buenos resultados. Y bueno, esta es una introducción de tu clase de esta mañana acerca de las características y el tipo de comunicación asertiva que ya estábamos esperando, porque ya vimos la no asertiva, ya vimos la agresiva y hoy terminamos con este tipo de comunicación asertivo, chicos. Realmente es la mejor comunicación que podemos tener los seres humanos y recuerda cada una de sus características. Es congruente, es eficaz, también no se anda por las ramas, es directa, sabe escuchar, sabe opinar, sabe retroalimentar, ¿ok? Así que chicos, espero que les haya gustado. Pueden tomar notas de lo que acabamos de hablar esta mañana. Y bueno, la próxima semana nos vemos con otro tema más respecto a este tema de la comunicación, que es muy importante. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana y su actividad la dejo en la plataforma de Classroom. Bye.